Amigos, es tiempo de continuar a través de Mega Estación Radio y Televisión, donde usted vive la noticia. Este fin de semana pasado se generó un hecho lamentable en Santo Domingo. En resumen, les diré de qué se trata. Fue la denuncia presentada por una madre de familia ante la Fiscalía Provincial en relación a un presunto hecho que se habría perpetrado en una importantísima institución educativa de este cantón. Lo cierto es que la madre se acercó hasta las dependencias de la Fiscalía para presentar la denuncia y previo a ello se generó un operativo tras haber llamado al ECU 911 y el maestro fue detenido en las instalaciones de esta institución educativa. Por razones de la normativa, no daremos a conocer el nombre de la víctima y mucho menos el nombre de la denunciante. Sin embargo, guardamos la reserva del caso porque así está previsto en la Constitución y como medio de comunicación, de acuerdo al artículo 20, podemos nosotros hacerlo. En ese contexto de cosas, quiero indicarles que la audiencia de calificación de flagrancia sobre este hecho en particular, en donde la madre de familia denunciaba el hecho de que presuntamente el maestro denunciado habría supuestamente tocado las partes íntimas de su hija y no solamente de ella, sino que el día de hoy, lunes, según se ha dado a entrever, se presentaría una nueva denuncia en este caso en particular. Lo cierto es que le dimos seguimiento a este hecho el fin de semana y estuvimos precisamente en el Consejo de la Judicatura para conocer qué resolución hubo al respecto. Lo cierto es que tras la detención, el maestro fue liberado precisamente porque aparentemente no se, de alguna forma no se justificaron indudablemente los temas relacionados a la flagrancia, porque no solamente, de acuerdo a lo que conversaba con un fiscal, no solamente deben ser 24 horas de cometido el hecho, sino que deben haber algunos aspectos importantes o relevantes a considerar y por ende, el maestro quedó en libertad. Eso no significa que no pasa absolutamente nada, sino que inicia un proceso de investigación en el cual, incluso hasta donde conocemos, se habrían ya dado algunas medidas alternativas o, no, más allá de medidas alternativas, es necesario aclarar, se habrían dado algunas medidas de protección precisamente para la víctima y en ese contexto vamos a escuchar a el doctor Javier Grandes, quien es el profesional en leyes que se dignó brindar la asesoría a la parte afectada o presuntamente afectada y lo hizo de esta manera. Escuchemos de inmediato previo a la siguiente advertencia. Se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de ayer fue aprendido una persona por la supuesta perpetración de una infracción penal que se envía a efectuar la audiencia de calificación oral de flagrancia. El señor fiscal de turno de flagrancias que estaba el doctor Robalino efectivamente argumentó, actuando con toda la objetividad del caso, de que se debía calificar la flagrancia y delegar la detención de la persona como prosunto infractor de un delito de carácter sexual. Entonces, el fiscal Robalino me dice ustedes... Sí, que estaba de turno y efectivamente pasamos a una audiencia de flagrancia ante el juez competente de esta razón de la materia. La argumentación de la defensa técnica de la persona sospechosa aprendida por esta presunta infracción penal alegó que no se podía calificar el hecho de flagrante porque había pasado la temporalidad de las 24 horas desde el momento de la aprehensión en vista de que la aprehensión habría sido el día viernes aproximadamente a las 15 horas pero los hechos, según la versión rendida por los servidores policiales que habían tomado con la presunta víctima la versión de la madre y la intervención policial no había una persecución ininterrumpida y efectivamente nuestra normativa del Código Interal Penal en su artículo 527 argumenta para que sea una flagrancia propia, impropia, presunta, supuesta o la flagrancia se califique como tal debe haber siempre una persecución ininterrumpida y este es el elemento de la tipicidad de esta flagrancia no se cumplía porque los servidores policiales en su intervención y en su versión rendida en la Fiscalía de Flagrancias manifestaron que la víctima y las autoridades de la unidad educativa donde se perpetró este hecho manifestaron que no habían comunicado a la policía para que haya una persecución ininterrumpida por tales consideraciones el doctor de turno el doctor Carlos Vera que estaba a cargo de las flagrancias del día de hoy no calificó la flagrancia y prácticamente se dispuso la inmediata libertad de la persona aprendida ahora doctor, pero sin embargo eso no significa de que no ha iniciado un proceso de investigación porque de acuerdo a lo que pude yo conversar habría iniciado ya un proceso de investigación se habría ordenado incluso medidas de protección para la menor y que el individuo en mención pues no se acerque incluso a la institución educativa sí, bueno, efectivamente una de las partes más importantes era que la persona ya quede notificado de manera directa, personal y también por medio de su abogado patrocinador que se inicia una investigación previa en su contra esto es uno de los requisitos indispensables para que a futuro no se le declare en indefensión doctor, este momento también hasta donde conozco se habría dispuesto también exámenes complementarios psicológicos, etcétera sí, bueno, dentro de la temporalidad desde que se conoce la noticia criminis que llega a Fiscalía por medio de parte policial de aprehensión de un ciudadano se abre todo el aparataje judicial y efectivamente se han dispuesto diligencias importantes y primordiales para la evacuación de la flagrancia de la audiencia de flagrancia en este caso que se realizó el día de hoy entre estas está el parte policial del cual se desprenden las decisiones de los servidores policiales que intervinieron en la aprehensión del ciudadano se realiza el reconocimiento del lugar de los hechos donde que efectivamente queda la unidad educativa o donde que se habría perpetrado la infracción las versiones de la madre progenitora y representantes legal de la presunta víctima la menor de edad así como se hace el testimonio anticipado dentro de una cámara de GESEL siguiendo los protocolos estrictos y reglamentarios para aquello y luego de que se tiene como primordial diligencia es la valoración ginecológica realizada a la presunta víctica donde que manifestó efectivamente con la presencia de su progenitora al médico legista que había sido topada sus partes íntimas de la menor con todos estos elementos que ya se tenía para realizar la audiencia únicamente no se calificó la flagrancia pero estos elementos ya son básicos necesarios indispensables y que podemos pedir en esta semana ya una formulación de cargos bajo el criterio siempre de fiscalía que conozca el caso Doctor, ahora es importante este momento alertar un poco a los demás padres de familia o madres de familia de las instituciones educativas locales de Santo Domingo porque probablemente a lo mejor no sea un hecho aislado uno no sabe y es necesario ver que inició este proceso de investigación y de pronto se pueden sumar otros elementos o causas o pruebas si efectivamente se conoce extrajudicialmente de que en dicha edilidad educativa por la reserva judicial no podría dar el nombre pero si ya se hubieran perpetrado hechos similares por parte de esta misma persona y las personas que se sientan afectadas efectivamente deben presentar la denuncia para que también se lleve a cabo una investigación previa por aquello perfecto doctor agradezco mucho su gentileza y vamos a esperar que las autoridades hagan los procedimientos correctos en aras de esclarecer este hecho y si es que existe la culpabilidad pues se proceda como manda la ley así es en todo caso mis queridos amigos al volver luego de la pausa escucharemos el testimonio de la madre de familia quien había conversado con su hija y nos narra exactamente lo que habría ocurrido no se vayan hacemos una pausa comercial breve y cuando retornemos estaremos con información inherente a este tema en particular ya volvemos es la mega estación radio y televisión donde usted vive la noticia inicio de espacio publicitario buscas un crédito de hasta 10 mil dólares sin garante ven a la cooperativa de ahorro y crédito crecer donde hacemos realidad tus sueños cada día son más las personas que confían en la cooperativa de ahorro y crédito crecer más de 10 años en el mercado financiero del ecuador y regulada por la superintendencia de la economía popular y solidaria ahorra o invierte a plazo fijo con nosotros y obtén las mejores tasas de interés por tu dinero o si prefieres proyecta tu ahorro programado a diciembre y obtenga una tasa preferencial paga tus servicios básicos o transacciones en forma fácil rápida y segura con nuestra banca móvil crecer en línea contáctanos al 0988-494-133 o visítanos en calle Galápagos y Ambato o en nuestra página web www.crecer.fin.es cooperativa de ahorro y crédito crecer crecemos a pasos firmes matriz en Ambato y agencias en Quito Latacunga Río Bamba Babaoyo Ibarra y Santo Domingo en sus marcas marcas en Dilipa encuentro las mejores listos superlistos con mis esferos pinturas mochila computadora cuadernos a clases si a clases con Dilipa empieza una nueva carrera aprendamos más este año con Dilipa los mejores útiles escolares papelería tecnología didácticos y mucho más tienen todo lo que necesitas para volver a clases en sus marcas listos a clases con Dilipa Dilipa escribimos tu historia síguenos en nuestras redes sociales como Dilipa Ecuador y en www.dilipa.com.es Lubrifer la más grande distribuidora de materiales para la construcción herramientas y ferretería de Santo Domingo ahora más grande venga y conozca nuestras dos plantas de exhibición totalmente remodeladas y con una variedad de productos cemento hierro techo bombas de agua tanques elevados clavos alambre pinturas material eléctrico sanitarios y grifería tubos de hierro y galvanizado malla concreteras tubería rival depresión corbal y accesorios bombas de fumigar a motor motosierras motoguadañas implementos de seguridad y además incrementamos la línea blanca si está construyendo piensa construir solo llame al dos siete cuarenta y dos seis veinticinco y le ponemos el material directo en la obra Lubrifer número uno en la cooperativa liberación popular calles Manuelita Sáenz y Juan Bautista Aguirre Lubrifer número dos a pocos pasos de la vía Quevedo en el bypass Quevedo Quito ¿Buscas internet? ¿Fibra óptica ilimitada? ¿Ningún proveedor cumple tus expectativas? No busques más CESEDNET Es la solución Mayor velocidad Respuesta oportuna Instalación inmediata Cámbiate a la nueva forma de navegar por la red Recuerda CESEDNET La solución en internet Llama al dos siete sesenta y tres cinco cuarenta y cuatro Contrata en nuestras oficinas en la avenida Río Toachi y avenida Quito Edificio Mutualista Pichincha Cuarto Piso CESEDNET La solución en internet CESEDNET Si buscas pan caliente Seguro vas al Coral Si necesitas algo de ferretería Seguro vas al Coral O quieres comprar juguetes Seguro vas al Coral Cuando todo quieres encontrar Seguro al Coral Vas a comprar Si lo que buscas No hay en Coral Seguro no existe Coral Hipermercados Tan ecuatoriano como tú Coral Hipermercados Todo, todo Y más barato Fin de espacio publicitario Muy bien Vamos a continuar En esta mañana Con la información A través de la Mega Estación Radio y Televisión Siga escuchando Mega Noticias Primer Informativo Regional Muy bien Vamos adelante Con este tema En particular La madre Accedió A darnos Una entrevista Y en La misma Contó paso a paso Todo lo que había ocurrido Yo le inicié el diálogo Preguntándole ¿Qué edad tenía Su hija? Mi hija tiene Once años de edad Ajá ¿En qué grado se encuentra? Mi hija se encuentra En sexto año De básica Ya, perfecto Bueno ¿Qué pasó Concretamente? ¿Qué le contó su hija? Verá Mi hija El día jueves A las seis de la tarde Mi hija estudia En la tarde Ajá Y ella me La veo que viene Llorando Y le digo ¿Qué te pasa hija? ¿Qué tienes algún problema? Ella me dice Mami Dicen Este El profesor me tocó Mis partes íntimas Ya Ya me que para mí Fue un balde de agua fría No supe cómo actuar En ese momento Pero me senté Con mi hija Nos abrazamos Y fui al rectorado Ajá Y en el rectorado Me dijo la secretaria Que no estaba el rector Pasé a la oficina De la Del vicerectorado Y estaba ocupada Con otras personas Esperé un momento ahí Cuando de repente Llega Llega este Este docente Y me dice Señora ¿Usted qué hace aquí? Es decir ¿Usted pudo verlo a él? Sí Yo lo vi ¿Ya? Yo lo vi Entonces Yo hablé con él Entonces mi hija Me apretó fuerte la mano Y me como que Dijera Mami No digas nada Entonces Es decir La niña se sentía temerosa Sí La niña se sentía temerosa Ya Entonces cuando yo salgo Me siento a esperar Que se les ocupe El rector Entonces Valga que ya estaba la noche Porque era el pasado A las seis de la tarde Ya Es decir Más o menos ¿A qué horas La niña le contó a usted? A las seis y cinco Ya Ese rato ¿Usted la fue a ver a la escuelita? A la institución educativa Sí A las seis Yo estuve afuera Esperando A las seis y cinco Ya ingresé a ver a mi hija Y cuando oye Me dice Mami Yo me quiero matar Entonces ¿La niña? La niña Entonces yo Yo la abracé fuerte a mi hija Y créanme que para mí O sea Como uno como madre Sospeché Sospeché lo que le pasó Algo pasó fuerte Entonces este sujeto Cuando me ve Y me dice ¿Usted qué hace aquí? Me dijo El docente Entonces yo le digo Quiero hablar con el rector Y me dice No Dice el señor Él está ocupado Vamos Yo le acompaño afuera Entonces Yo salí Y me dice ¿Usted qué hace aquí? Se repitió la misma frase Y le dije Yo vengo Le dije a hablar Con el rector Pero le digo De un asunto De una factura Ah Usted no le comentó nada No Yo no le comenté nada Porque yo Yo lo que me hija Yo vi la actitud Del profesor Que estaba como Nervioso Asustado Y yo también Me encontraba así Entonces yo quería Yo quería Ir con el rector Ese momento Ya Pero no se pudo No No se pudo En todo caso ¿Qué hizo usted? De ahí Yo salí con mi hija Y me dirigí a la casa A mi hija A las 3 de la mañana Se levanta Me pega un grito Así duro Y yo Yo pensé ¿Qué pasó? Me voy al cuarto De la niña ¿Qué pasó? Dice Mami Dice Ya no soporto más Al profesor Me toca todos los días Mis partes íntimas Yo créeme Que a mi el mundo Se me cayó En ese momento Ella me dice ¿Eso fue al siguiente día? Sí En la madrugada En la madrugada Sí Entonces esperé Que amanezca A las 8 9 de la mañana Me dice Yo le levanto Y le digo Mami Cuéntame ¿Qué pasó? Cuéntame Yo sé Yo ya con madre Me ocupé Más y más Y todo eso Y de ahí ¿Qué más pasó? Entonces de ahí Él me dice Ella me dijo Que Que la había Efectivamente Le había topado Sus partes íntimas Ahora, dígame una cosa Señora Este Ante esa situación ¿Qué hizo usted? Llamó a Lecu ¿Qué? ¿Qué hizo? Yo cogí ese momento Le digo Mija ¿Qué debes tú? Y me dice No mami Habemos otras niñas más Entonces Y ahí mi hija Me muestra una cartita De una niña Que me dice Señora Quiero que llame a mi mami Y le cuente Lo que está pasando Ahí yo veo Un número de teléfono Y yo la llamo A los padres de familia De la otra niña Y yo no sabía Cómo llegar al tema Porque es un poquito delicado Entonces le digo Señora Su hija le ha comentado Bueno, yo le conversé Y me dice No, al poco rato Me llama la señora Y me dice Señora Efectivamente Mi hija también Ha sido manoseada Por este infeliz Me dijo así Entonces le digo ¿Qué hacemos? Dice Vamos al distrito Yo Un poquito de esto Tengo una Una vecina Se puede decir La palabra Que trabaja Que conoce Trabaja en el distrito Entonces yo la llamé Y le dije Eso me pasa Y me dice Venga Venga Ponga la demanda ¿Y usted fue a presentar la queja? Yo fui al DC Al DC Me fui primerito A las nueve Mañana a diez Me fui al DC En el DC Le conté lo sucedido Me dijeron que sí Que efectivamente Que el profesor Ya sabían Por la otra niña también Y dijeron Que tenían que hacer Unos protocolos De Que tenían que hacer Un papel en el DC Luego que tenían que ir A la junta cantonal Y luego la fiscalía Ya Porque eso No podías quedar así ¿Y entonces? ¿Qué pasó de allí? Entonces de ahí Yo de ver No vi ayuda Se puede decir Yo no vi Entonces cogí Me sentí de afuera Entonces yo digo Voy a llamar al 911 ¿Y usted llamó? Llamé yo al 911 Efectivamente Vinieron dos policías Y ingresamos Le preguntamos al guardia Que si Que si estaba ahí El El señor Y me dijeron que sí Que ya estaba ahí El profesor Porque el profesor Ya estaba ahí Pero antes de eso El rector Ya había dado la orden Que se suspendan las clases En el grado de mi hija Ya no iba a haber clase Entonces De ahí A lo que yo fui El rector Se molestó Me dijo que sí Que como así La policía ingresa Que hay que seguir protocolos Y tantas cosas Pero se puede decir Que no hay Porque Imagínense que mi hija Hubiera estado violada Claro Ahora dígame una cosa En todo caso ¿Lo detuvieron? Sí Verán Él no Yo vi Que por parte del rector Que él no me quiso Como si brindar La ayuda Entonces El policía me dijo Señora Vamos a hacer algo El policía Llamó un teniente Una teniente Una mujer Y ella vino Y le dijo Porque ya me negaron Como decir La entrada Decir que no Entonces Ella vino Y le dijo Que sí Que ella no necesitaba De papeles Porque es delito sexual Y en todo caso Pues se permitió entrar Y le detuvieron o no Sí Ahí lo detuvieron Al licenciado Ya Ahora Este día De sábado Se ha cumplido Esto fue el viernes ¿No? Tipo ¿Cómo a qué horas Lo detuvieron a él? Ayer lo detuvieron A las 3 de la tarde Y hoy día Se cumplió Alguna audiencia ¿Qué se cumplió? Sí Hoy día Hoy día le tomaron A mi hija Una declaración Una declaración Sí En cámaras Y en una cámara especial Ya Y perfecto Entonces Luego de eso Me dice Usted se enteró Que le dejaron En libertad Hoy día Al señor Hoy día En la audiencia Lo dejaron Libre No se calificó La flagrancia No Por el tiempo Creo que había pasado Algo por el estilo Sí Ya Ahora ¿Qué espera usted De este momento? De la justicia En relación a este tema En particular Así como están Las leyes Le digo que Me pongo Como madre Aquí la justicia Parece que Escapa El que más tiene Pero La situación Económica Suya ¿Cómo es? ¿Es que hay Antihumilde? Sí Yo soy ¿Conseguió abogado Que le defienda? O sea ¿Cómo le explico? Yo justo Había un abogado Que me dijo Que me iba a ayudar Si lo hizo Y ha recibido la ayuda Hasta ahora Sí Ahora ¿Qué espera usted Prácticamente De la justicia? Yo creo que De la justicia Porque ¿Cree usted Que hay más niñas Que a lo mejor Están callando? Efectivamente Hay otro caso De una niña Que el día Lunes Vamos a presentar La demanda Porque este desgraciado La sentaba A mi hija Al lado Del escritorio De él Le ponía un pupitre Y le decía Que ella iba a ser Su secretaria Ese era el cuento Ese era el cuento De este infeliz Que era Secretaria Cuando mi hija Se sentaba Le comenzaba A manosear sus piernas Hasta que llegaba A sus partes íntimas Y cuando mi hija A veces Ya no quería Que cogía A veces Y le decía Que sí Que yo tengo La costumbre De ponerle short A mi hijo Claro Ahora Bueno Esos detalles Ya un poco Creo que Vamos a dejarlos Para que sea La propia justicia La que investigue Finalmente Este momento Se han dado Medidas De Digamos De protección Que es lo que Justamente Conversé Extraoficialmente Con el señor fiscal Y se nos ha indicado De que se le ha prohibido El que se le acerque Y que se ha dado Incluso también Una boleta En caso de que Tuviera algún tipo De amedrentamiento Por parte de El individuo Si es efectivamente Así es Pero Yo como madre Yo ruego Las autoridades Que estos casos No queden Imagínense Fue una niña De 11 años Su hijita Tiene apenas 11 añitos De edad Si Bien Quiero agradecerle Su gentileza Y valentía De comentarnos Este hecho En particular Y esperamos Que ojalá Se dé el seguimiento Por parte De las autoridades Y nosotros Como periodistas Vamos a estar pendientes De que se cumpla ¿Qué tal mis queridos amigos? Así están las cosas En Santo Domingo Y lamentable Estos hechos No habíamos escuchado Ya hace tiempo atrás Y volvemos Lastimosamente A escuchar Este tipo de situaciones Ahora ¿Cuáles son las circunstancias Con las que se encuentran? Es un hogar Y es una familia Humilde ¿Verdad? Y lo complejo Se vuelve ya cuando Usted tiene que conseguir El abogado Y recuerde usted Que el abogado No es gratis Y para continuar Con el proceso Y el caso Los recursos Económicos Son altos Yo voy a hacer Unas llamadas El día de hoy Para ver la posibilidad De conseguir Que un buen profesional De Santo Domingo Asuma este caso Más que nada Por la relevancia Que el mismo Amerita La situación económica Indudablemente Debería quedar En un segundo plano Sin embargo Ustedes saben Que el que tiene ¿Cómo se dice? Más Agua Traga Más máchica Así dicen ¿No es cierto? En el viejo Adagio Pero lo cierto Es de que Como comunicador Social Tengo una responsabilidad Para con la ciudadanía Vamos En la medida De las posibilidades Del hogar De los hogar Con algunos profesionales Que conocemos A ver la posibilidad De que asuman Este caso En particular Y brinden la ayuda No sé De alguna forma Más económica Entendiendo Las circunstancias Que vive Esta madre de familia Porque si bien Es cierto Un abogado Les echó una mano Pues ustedes Tenderán que El continuar Con el proceso No es barato Entonces Extraoficialmente Extraoficialmente Porque no he podido Constatar Me dicen que la persona Denunciada supuestamente De posibilidades económicas Yo no sé Y no puedo Aseverarlo Sin embargo No por esas circunstancias Se pueden evadir Si es que existiesen Responsabilidades Aspiramos al menos Que la justicia Del tratamiento Adecuado Y vamos a esperar Con detenimiento El accionar De los jueces La fiscalía El ministerio De educación En este hecho En particular Aquí en vivo Desde la mega estación 92.9 Yo soy Marco Javier Silva Yo lo vi A mi nadie Me lo contó Quiero decirles Algo importante Porque muchos De pronto Cuestionan Y me dicen Pero ponga El nombre Por muestra A la niña Muestra A la madre De familia ¿Por qué no Muestra A la persona? No Porque existen Protocolos Que se tienen Que cumplir Y periodísticamente No se puede Ah pero es que En otras páginas Pasa Bueno Cualquier irresponsable Podrá hacerlo En una página Cualquiera Pero este es Un medio De comunicación Y como tanto Guardamos Estricta relación Con lo que dice La normativa Y lo que podemos Y lo que no podemos Así que vamos a esperar Con calma Pero no piensen Que por ello Nos hemos descuidado Y es más Le vamos a dar El seguimiento Permanente A este tema Al igual que Muchos otros casos Que lastimosamente Se presentan Y que a veces Duermen en el sueño De los justos Aquí vamos a estar Acompañándoles Siempre bien En los deportes Informar a Santo Domingo Y al país Es un compromiso Que nos tomamos Muy en serio Marco Javier Silva Y Segundo Zambrano Siguen contigo En Meganoticias Edición Estelar Acompañándoles Acompañándoles Acompañándoles